Muy buenas tardes compañeras, pues sí, así es, continúa la extensa búsqueda de Robert Guzmán, este joven de 15 años. Sus familiares y amigos dicen que buscarán hasta debajo de las piedras, si es necesario, hasta por fin poder encontrarlo. Mi corazón está quebrado, todos los días me levanto a la mañana a caminar, manijo, estoy pasando flyers, los restaurantes, las tiendas, la gente, a los bases, el tren y todo. Las 6 y 55 de la mañana del jueves pasado, marcó la hora y el momento donde Robert escuchó de su hijo por última vez, cuando recibió un mensaje como de costumbre, avisándole que ya había llegado a la escuela. Sin embargo, nunca llegó. Los esfuerzos para encontrarlo son tan grandes como la desesperación de no saber qué es lo que puede estar pasando con Junior. No se ha comunicado, no se sabe dónde puede estar y su teléfono aparece apagado. Sí me duele que no, que no esté, que no lo, que no sabemos dónde está, no sabemos si alguien se lo llevó, no sabemos qué es lo que tiene. Él está en medicamento, necesita su medicamento, ya lleva seis días y su medicamento, no sabemos en qué estado mentalmente está. Puede él, no sabemos si él puede estar en un estado de que se puede hacer algo a él mismo o hacerle algo a la demás de la gente. ¿Dónde se está quedando? Si lo tienen y le están haciendo algo a él también, si lo están deteniendo contra su voluntad. No sabemos. Es la agobiante incertidumbre que tiene esta familia. A Robert se le describe como un joven hispano, de pelo y ojos marrones, mide 5'4 y pesa unas 112 libras. Si usted ha visto o sabe algo en referencia al paradero de Robert, sus familiares piden que llame de inmediato al Departamento de Policías de Whittier. Desde Whittier, Diana Lachelle, es todo mi reporte hasta ahora. Regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!